Hoy te traigo una receta de salchichas envueltas super tierna. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. En este caso es levadura en polvo, lo podes hacer con levadura, con el cubito de levadura. Vamos a poner medio sobrecito, en este caso que yo tenía, de levadura. En leche tibia con una cucharadita de azúcar. Así que vamos a dejarla en leche tibia para que vaya fermentando y se vaya activando un poquito. Y acá ya tenemos todo listo. Vamos a poner harina, como te decía, en este caso harina 4 ceros. Pero podes utilizar también la harina directamente que viene ya con levadura o harina leudante. Así que vamos a hacer un centrito, un huequito. Tengo acá la levadura, mira como ya está fermentando, con leche tibia. Vamos a ir mezclando y a esto vamos a agregarle. Mira, tengo acá una cucharada de azúcar, una pizca de sal. A mí me gusta que el pan tenga ese gustito dulzón. Así que le ponemos un poquitito de azúcar. Un poquito de pimentón dulce. Un poquito de cebolla deshidratada. Y vamos a ir agregándole agua tibia. Cantidad necesaria. Hasta formar la masa. Esto es así de simple. Ya lo hemos hecho muchas veces. Es como la masa básica de pan. Vos ya sabés, yo utilizo el bowl hasta que ya no es necesario, como en este caso. Y ahora sí, ya vamos a ir mezclando hasta formar nuestro bollo de masa. Saben que me olvidé de ponerle materia grasa, un poquito de aceite de oliva. Así que vamos a utilizar el mismo aceite de más para que no se nos pegue en las manos. Así que un poquito de aceite de oliva. Acordate, puede hacer un aceite de oliva saborizado. Que también le va a dar muy rico sabor a esta masa. Así que amasamos un poquito. Le podemos agregar un poquito más de aceite. Y después la vamos a dejar descansar hasta que duplique su tamaño. Y ahora sí, ya quedó nuestra masa lista, mirá. Vamos a dejarla en un bowl. Lo tapamos y lo dejamos en un lugar cálido hasta que duplique su volumen. Ya tenemos acá nuestra super masa. Mirá como creció. Vamos a echarle un poquitito de harina a la base. Y vamos a amasar como siempre, ya sabés, para desgasificarla. A esta masa además, para saborizarla un poquito más, vamos a ponerle un poco de queso rallado. Esto es totalmente opcional, pero para darle otro saborcito, vamos a agregarle queso rallado. Y esto ya está tomando forma. Acordate, nosotros acá experimentamos juntos y vemos qué pasa. ¿Cuál es la idea? Yo que tengo las salchichas, las super pancho, las largas. Ahora voy con ayuda del cortabaza, voy a ir cortando tiritas. Más o menos de un centímetro, es la idea. Vamos a ver Paco, date. Acá probamos juntos. Y lo que vamos a hacer es la salchicha, así cruda, vamos a envolverla con la masa como si esto fuera un cañoncito. Así que simplemente lo envolvemos y lo vamos a dejar leudar en nuestra cacerola cuadrada. Y acá tengo mi cuadrada enmantecada, tenemos la salchicha envuelta. Mirá cómo quedó. Y acá en el tamaño perfecto de nuestra cacerola, vamos a ponerla acá porque acordate, la vamos a dejar leudar nuevamente. Así que vamos a envolver ahora todas las salchichas. Ahora sí, mirá, quedó genial en la misma pieza. Y vamos a ponerle un poquitito de manteca por arriba. También podés ponerle, si querés, yema. Esto es totalmente opcional, ¿sí? Así que vamos a ponerle un poquitito de manteca. Y le voy a poner, lo voy a rociar con azúcar negra. A mí me encanta lo agridulce. Y esto le va a dar un toque distinto, muy rico. Y también si querés, podés ponerle semillas. Pero esto ya está y vamos a llevarlo a fuego corona durante toda la cocción. Y ahora sí, por favor, mirá cómo quedó. Esto es espectacular. Tiene un aroma impresionante. Acuérdate, cuando tocas, mirá, ves que está esponjoso. Pero ves que ya está cocido. Así que, vamos a desmoldar. Vamos a cortar para que veas. Mirá, ahí se ve. Vamos a cortar uno para que veas cómo quedó, mirá. Nuestra, ¿ves lo que te digo? Mirá, parece un cañoncito dulce de leche, pero de salchicha. La verdad quedó súper esponjoso. Espectacular. Lo vamos a cortar acá otro pedacito. Esto lo podés presentar directamente así, en porciones. Y te rinden un montón. Así que ahora sí, vamos a disfrutar nuestros cañoncitos de salchicha.